El diseño de antes, véngase por acá para que anonciemos entonces el primer torrente reglamentario de las tardes de Cantadera en Panamá. ¿Así, señor? ¡Vámonos! Gracias, Daniela Gutiérrez, definitivamente que así es. Por lo solo, lo liviano y lo fácil de cantar, nos vamos en el torrente de Mesano. Es el torrente de Mesano, arranca la cantadera. En el cumpleaños de José Pacheco, Jardín, Osmano, celebrada con una gran filmación y roble, llevará todos detalles al parmayor y al parmenador. En igual manera, tradiciones folclóricas, le corresponde a la salida a la rama. Desde la puesta, el verso de la poesía, del canto y de la sabota. Aquí está Anaí Castro, con el espíritu y sentimiento, ¿verdad? ¡Anaí! 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 FIFILMACIÓN ES DOBLES, VIVIR DE MENTE AHÍ Canta el canto Luis Ayán, canta su dulce canción Por el alma de esplendor, al cuanto tanto esplendor Canta el canto de Echabel, por los caminos más bellos Lanzando a todos los estrellos, de los tiempos del lugar Si el dios no puede cantar, tú puedes cantar por ellos FIFILMACIÓN ES ROBLES, TENIDO MENTE AHÍ 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 いつ recel zoo decirme frío, ¿verdad la iglesia? FIFILMACIÓN Mmcias Reyes La realidad del destino es la humildad que sostengo Quiero ver de donde vengo enseñando a mi pobreza Mi verososo, mi destreza y mi trono contento Gracias por acompañarme siempre Y otro plato Gracias por acompañarme siempre 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 Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme siempre Gracias por acompañarme 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 Gracias porije Gracias por acompañarme casa, por favor eso es lo que no me gusta ya, ya una vez se me llena en mi casa no me gusta tengo que llegar yo para la casa hoy es ropino y que fue eso es lo que me parece el violín ahí está ahí está que baila cuando me vean que viene por ahí se me llama en la calle de Chorreira y esta noche Manuel González y Lucriónica desde el día de que apague hasta que salga el sol van a tomar ya le dije no me busquen mi casa por favor que tengo que llegar hasta acá ya que quiero que la toalla por favor yo no tengo que pedirle el pueblo sabe que es un aplauso bien merecido para los artistas claro que sí a los guindalistas les dejen por fuera yo no toco una linda pero estamos bien bien lo importante es yo me cuido con su familia bien muy importante eso eso intenta porque no te has de uña aquí no Anael Castro la dama de Verso cantaba de la pluma de Juan Maricante Jaime Jael Romero vamos a lo siguiente con Juan Maricante 20 cuenta Dios mío te acuerdas una noche contigo señor disculpa disculpa usted cantaba de su propia cosecha ok bien importante eso lo felicito ese consejo me lo dio mi compadre una vez en Colón escriba sus propios versos porque usted vea no te va a superar no te va a superar ah don Elio Armando Esprúa el gol de El Coy del Oeste eh y Sánchez y eso Elio o sea que gracias a ti acabo de estrenar el cerebro de este caballero bien Ariel González el rollo de la cuchilla de la fina cantaba de su pluma cosecha también señores se quieren ¿a él? Ariel Díaz cantaba de Ariel Díaz de Guararé de Guararé de Guararé ese es de Guararé arriba ¿no? bien Guararé en la tabla de Guararé arriba bien ¿tá bien? ¿tá bien? ¿tá bien? ¿tá bien? ¡Ah, ya, ya! jajaja jajaja señores y señores que nos llegan con las minas cortesías de la penca de las perreras ¿saben ustedes que hay un próximo domingo hay una barrera muy buena ¿eh? claro que sí ¿tá bien? 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 Gracias.